¡Suscríbete! 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 ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Ratatosko! ¡Un consejo! ¡Que no te den! ¡Suscríbete! ¡Arratatosko! ¡Una historia interesante resulta... ¡Cabeza! ¡Cállate! ¡Estoy! ¡No te levantes! Nunca antes había visto algo igual Como si hubieran salido directos de Hel Ah, Fafnir, siempre me pregunté que le había sucedido ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo Sinri dijo que era un enano Ajá, y ahora es un dragón Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está caeraz Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios Y liberar a ese pobre idiota, ¿no amigos? No es mi amigo Eso que se llama un nacido Una fuente constante de molestias para los Aesos y el París ¿Por qué liberarlo? Sé de lo que hablo Nadie merece estar encadenado así Y siquiera un maldito enano, dragón No has contestado al chico, cabeza ¿Cómo se convirtió este enano en dragón? No lo sé seguro Chico, por fin Interesante No, no se convirtió este enano en dragón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!